Bueno, mi nombre es Daniel Pérez, tengo 35 años, vivo en Bogotá, soy de Venezuela, y Marcelo me pidió un poco que compartiera mis experiencias en el DTA. Digamos que conocí a DTA a través de Internet, siempre he sido un inversor de acciones, un inversionista de acciones, pero ya digamos que estaba tratando de buscar una metodología diferente y en índices, y ahí es cuando llego a Marcelo, me inscribí en su currículum, en su capacitación hace ya 5 meses, realmente me ha ido muy bien, la estrategia de Marcelo es muy clara, se hace mucho el manejo de la psicología, tratar de corregirla para que seas exitoso en el trading, que eso es una de las cosas más importantes, y de verdad que se las recomiendo a cada uno de ustedes, porque para entrar en este mundo no necesitas ser financiero, solo usted tiene que apasionar este mundo del trading, que de verdad no es tan complicado como parece serlo, puede entrar cualquier tipo de persona, con cualquier tipo de profesión, incluso gente que está, digamos jubilada, puede entrar a este tipo de ser trading, es un mundo muy apasionante, muy enriquecedor, de verdad que incluso es aplicable para la vida, los invito a todos desde la región, algo como esto no existe prácticamente, con esta metodología tan clara, tan dinámica, dentro de aquí de la región en Latinoamérica, en este momento de hecho me encuentro en el centro DTA en Medellín, visitándoles, intercambiando experiencias, haciendo cirergia, y la verdad como les digo ha sido bastante enriquecedor, los invito a que sigan DTA para alcanzar lo que realmente vi con mis ojos, que es el éxito, prosperidad y libertad, que es lo que siempre ha predicado DTA, así que nada, los esperamos aquí, y pues ya saben, aquí somos como una familia. Muchas gracias.